Vamos a ver que se puede hacer ¿Qué? Ehh... eso es puro vergazo, ah... Sí, mon, a ver si no empiezan de niñas cuando les vayamos ganando, wey ¿Puro vergazo? Yo voy a llevarme el pinche Vaz, me vale verga Puro vergazo ¿Qué pinche Vaz, vamos a la barra del local acá, wey? ¡Chinga, a su madre! Esas mamadas, ¿qué, wey? Vamos a darle la pinche vuelta, wey ¿Están los cuchillos? Sí, wey ¡Chinga, a su madre, me desmadraron, wey! ¡No mames, wey! ¡Ah, me metieron unos putazotes, wey! Me suben los pinches Hijos de su pinche madre, me hicieron montón, wey ¿Dónde están? ¿Dónde están los maricas? ¡No mames, wey! ¡Pégale, mona pendeja! ¡Que se dejen caer! ¡Ahí viene uno acá! ¡Ahí viene uno acá! ¡Déjate caer, pinche Roger! ¡No, pendeja! ¡No agarres armas! ¡No mames, no les da mis pinche monas bien pendejas! ¡Eh, con cuchillo, no! ¡Sumbaste, wey! ¿Ustedes tienen una pinche camioneta propiedad a los putos, wey? ¡A la pelas, cucha rico! ¿Dónde andan, dónde andan, wey? ¡Ah, pinche Arturo puto, wey! ¿Eso qué, wey? ¡Chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Bien puto el wey! ¡Ahí pañalo, ahí pañalo! ¡Ahí viene el César, a ese le paro! ¡A ese puto le sacan al parche, wey! ¡Míralo! ¡Me chingó, wey! ¿Qué tal el cuchillo? Yo no ando afilereando, yo a puro pinche bate, wey. Yo espero a pinche macana, wey. Pero voy a sacar la pinche... la barra mejor, wey. Macana, ojo lo espero yo, wey. ¿Dónde están? ¿Están en la carretera, wey? Están canados. Están puto, César. Ahí está, ahí están, wey, ahí están, wey. ¿Pero por qué vienen en camionetas el puto César? ¿Ven puto, wey? Ahora va atrás de ti, wey. Te van a chingar entre los tres. ¡Ah, mamó el pinche tigre! Está herido. Toma la pinche marica. ¡Vamos a ver, junto a su pinche dinero, wey! ¡Me la pelan! ¡Ah! 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 Ya, ya, pinche vieja, ya, ya. ¡Ah! ¡Qué pendejo! A veces voy a andar matando con la arma, wey. ¿Por qué? Venga, no sean putos Echate a correr, échate a correr, güey Que no te alcancen Dale la vuelta para acá, para donde estoy yo atrás de ti, güey Pinche Arulín Nos vas a hacer correr toda la pinche cuadra Vente para acá, güey Ahí dale la vuelta, ahí dale la vuelta Güey, está puro puño Joder, anda al pinche Arulín, agárrenme al pinche No la peló Está puro puño, güey Estos putos andan correteando al Rulín nada más, güey Estos güeyes dicen que a puro puño, sacan las pinches armas, luego sacan el filero No, no es que chingados estamos con puras pinches barras No, no le pido la derecha al hilerito No, no le pido la derecha Sí, no te digo, no voy a llegar a la puta Júrale pinche vieja, responde cabrona Sí, güey, con cuchillo, no, no, pinches silvers, puñeta Con cuchillo, con cuchillo, no wey, nomas con pinches este, con barras o con bates Vete pinche tigre, no le sacas al parche, hijo Vamos a juntar, vamos a juntar, vamos a juntar No le puedo dar, cabrón Estos weyes no tienen piapuño, wey, estos weyes no tienen piapuño No, saquen el martillo, a la verdad yo le pico, no madre Sacalo, hijo de la chingada No entienden, no entienden Esos weyes quieren a puro putazo, wey, a puro putazo quieren Hey, tienen pilero A puro putazo, pues, vamos a ver No, no saquen a mano, a mano, putos, a mano A mano A mano, a ver, déjate venir tú solo, pinche tigre Déjate venir tú solo A ver si es cierto, hijo Pura mamada, que a mano, ahora sí es putazo Ah, sí Sáiganle, pues, hijo de la chingada A mí no me ando con mamadas Ábrale, putos, maricas Mira, ese wey trae cuchillo, wey, que no sea puto el César Se la pelan, que se la pelen No atreendan esos dos Madre, wey, me emputieron, el cabrón Vamos, nos quedan dos minutos, wey Puta madre, ya tenemos rachas de derrotas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y社quil se me enlla sadece! ¡Vamos! 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 No mames, que no puedo matarlos wey, que mamadas Ya no puedo matar a nadie wey No me refunto los pinches cambios a la verga No sean putos wey, eso que wey Empezaron de niñas wey Les va a meter la corneta por putos Dejáselas caer Roli, dejáselas caer Que no se anden con mamadas Hijo de la chingada, trae pinche minigón No, pues yo no tengo esa wey Hijo de la pinche tramposos wey, me cae de madre Empezaron a sacar fileros wey, traian fileros y metralletas Como no Como no, como no Hijo de la metralleta primero wey, aqui estamos todos Ustedes wey Ustedes usaron la metralleta mamo No mames, estas loco wey No mames, estas loco wey No mames, ustedes usaron la metralleta wey Y el Roli que ya no puede chingarnos wey Al ultimo porque ustedes la sacaron wey En la chingüenza mamá